¿Qué es el curso? Ya en finales de este mes, en estos días, lo anunciamos ya, pues ya se los estoy diciendo de entrada, pero esa es la forma, porque no es un concurso, porque de otra manera tendríamos limitaciones con los concursos de gobernación y demás. Es un juego de destreza, pero que además de ser divertido nos sirve también para que se promocione todavía más el cobro y va a beneficiar a las gentes que tengan más destreza para atinarle.